Nuestra diosa Poblana, a quien ya le pediré su opinión, dice Javier Corral, luego de escuchar en la mañanera la explicación de la reforma electoral, me quedé preocupado y desanimado. Al leer la iniciativa completa, me doy cuenta que es distinta a lo que hoy se anunció. Me parece realmente buena en términos generales, propuestas muy interesantes. Al contrario de lo que se dijo, se planteó un modelo de representación proporcional más auténtico y directo con base en 32 listas regionales. La reducción de la Cámara de Diputados y sobre todo la desaparición de la lista nacional para el Senado son sin duda aciertos. También lo es la reducción del tamaño de las legislaturas estatales y del número de regidores en los ayuntamientos. Aumentar el número de asientos en los órganos legislativos para repartir más fue proporcionalmente en sentido contrario a la eficacia y calidad legislativa. Un nuevo órgano electoral nacional renovado de manera completa y una legislación única en la materia serán los temas de mayor debate por el método de elección planteado, pero de entrada el planteamiento es muy interesante y hay que entrarle en sus méritos a la propuesta. Si de entrada el gobierno de México busca sacar la reforma sin cambiar una sola coma de su iniciativa o la oposición se mantiene en la descalificación a priori o con mentiras, se perderá una oportunidad de fortalecer la democracia con propuestas de avanzada y atender reclamos sociales. Entonces, celebro mantener el actual modelo de comunicación política en radio y televisión con las prohibiciones a particulares y partidos de contratar publicidad y lamento que no se incluyan a propuesta realmente transformadora las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pues no ha caído muy bien que digamos esta opinión de Javier Corral en muchos panistas porque Mario Riestra Piña, diputado del PAN por Puebla, dice exgobernador, se equivocó de ventanilla, las solicitudes de embajada se reciben en Palacio Nacional, no aquí, triste papel el de usted. Y mi querida Meme Yamel.